¿Cómo quieres que tan pronto? No olvides el mal que me has hecho 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 ¿Cómo quieres que te alegre? Si tu amor me dejaste Solito y sin consuelo, amor ¿Cómo quieres que te alegre? ¿Qué heriste mi corazón? ¿Qué pena siento hacia ti? Yo vivo triste sin ti ¿Qué pena siento de ti? ¿Qué heriste mi corazón? ¿Qué pena siento hacia ti? Yo vivo triste sin ti Cumbia Cumbia El chamaco ¿Cómo quieres que tan pronto? No olvides el mal que me has hecho No olvides el mal que me has hecho ¿Cómo quieres que te alegre? ¿Cómo quieres que te alegre? Si tu amor me dejaste Solito y sin consuelo, amor ¿Qué pena siento de ti? ¿Qué pena siento de ti? ¿Qué heriste mi corazón? ¿Qué pena siento hacia ti? Yo vivo triste sin ti ¡Betal cumbia! ¡Betal cumbia! ¡Betal cumbia! ¡Betal cumbia!